Bueno chicos, estamos aquí los compañeros de Tribuna Deportiva, Los Deportes y Las Noticias para deciros un poco lo que se suele decir en estas fechas. Felices fiestas, prosperar de nuevo y todas las cosas que vienen, ¿no? Habrá que seguir practicando deporte. Bueno, y también deseamos que nadie se atragante con las uvas. Sí, ya sabéis que es momento para disfrutar, estar con la familia, con los amigos y sobre todo pasar buenos momentos. Y bueno, que el 2013 nos traiga mucha salud. Por todo ello, queremos desearos ¡Felices fiestas y prosperar de nuevo!